¿Qué tal Juan Míos? Ya soy Luz y estoy muy muy feliz aquí en Toys in the Box viendo unas exclusivas increíbles que tienen para todos nosotros, como este ShopRate de Transformers exclusivo, veanlo, qué belleza. Hay cosas muy padres, cosas bastante raras, algunas otras que no se pueden perder en su colección, como es de este mundo pequeño, Warp's Models, los juguetes clásicos, aquellos que añoramos, que nos encantan, pero en una versión mini, que bien lo puedes llevar como llavero o puede ser increíble para tu colección. Están hermosos, no solo eso, hay sets completos. Y seguimos con la parte de las cosas lindas, exclusivas y raras, aquí tenemos un Iron Spider. Está una escultura increíble. Y lo más padre es que todos pueden venir a verlo aquí, tienen modalidad para pagar con tarjeta, apartados, envíos a toda la república, si los buscan en su página web, eso está maravilloso, maravilloso, me encanta. Y seguimos viendo cosas y cosas. Aquí tenemos la lámpara del Batman, veanlo, cuando prende. Se ve maravilloso. Y es USB, eso está muy padre porque lo conectamos a la luz con el mismo cargador del teléfono y así. Pennywise de IT, en su versión Big Size, para que no falten su colección. Y otro de mis favoritos, también exclusivo de convención, justamente de la Comic Con, es Kid Robot, aquí con Pinky y Cerebro. ¡Está maravilloso! Es su debut, aquí en esta versión 2019. Amamos a estos dos, quienes crecimos con ellos, somos muy fans. Pero no solo eso, seguimos, seguimos con las exclusivas de Kiss, también exclusivo de la convención. Vean estas, piezas tan increíbles. Vean qué padre, este superset, con linterna verde, Wonder Woman, Superman, Batman Flash y Aquaman en esta versión tan clásica. Vamos a dejarlo por aquí, porque todavía no acabamos todo, amigos. Ya saben que soy muy, muy fan de Sailor Moon, y qué mejor para tener en la colección una réplica, una próplica de lo que es su cetro lunar. Está maravilloso porque es a la escala, para que tú puedas hacer tu cosplay de Sailor Moon sin ningún problema. Y es por el 20 aniversario. ¡Ay, qué genial! El diseño, el arte de la caja, me encanta. Y vean esta belleza, exclusiva de GameStop a Batman. Esta escultura... ¡Wow! Recordemos que Batman ha estado en todos los universos posibles, gracias a estas ilustraciones y diseños maravillosos. Entonces, le da un toque genial. Y pues, la última del día con la que nos vamos, que amé, es una esfera lámpara de Dragon Ball. La icónica esfera de Goku, de su abuelo, porque es de las cuatro estrellas y brilla hermoso. Ideal para tenerla junto a ustedes y los acompañe y tengan dulces e increíbles sueños. Vamos a activarla. Y pues, para que la vean mejor, con esto nos despedimos. Y nos vemos a la próxima, aquí en Toy in the Box, en calle Hidalgo, número 9. Muy, muy cerca de División del Norte. Ya saben, compartan el video, síganos, denos un like y nos vemos pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!